ok eso es lo que hemos realizado hasta ahorita verdad vamos a continuar pintando por acá y voy a pedirles que utilicen aquí un color que se llama magenta muchos lo conocen como fusión como rosado combinado con morado algo así este mister vamos a ver ya lo veo observe lo que voy a voy a voy a manchar aquí en un papel para que lo puedan ver y lo puedan buscar qué pasó se apagó la cámara mister aquí ya viene aquí miren y ese es el que yo tengo mister ok ese color su nombre correcto escúchame ok escúchame ya les ayudo el nombre correcto de ese color es magenta mucha gente lo conoce como fusión verdad nombre correcto es magenta ya les voy a decir cómo lo van a poder hacer los que no lo tienen para quienes no lo tienen van a poder utilizar el color violeta el más claro que tengan con rojo lo van a combinar como yo no tengo violeta ok ya les explico entonces los que no tienen violeta van a utilizar rojo niños por favor les estoy explicando los que no tienen el ni ni los colores que mencioné entonces se utilicen rojo azul lo van a combinar y le va a dar violeta pero van a utilizar un azul claro ok un azul claro le va a dar violeta cuando ya tengan el violeta le van a aplicar entonces a veces un color rosado ok cuando ya los tengan le aplican color rosado y ahí les va a dar este color pero yo no tengo el color el color es el mío no sé si es ese o no mire el color que tengo que hacer mister mister ahí es violeta verdad ok repito repito los que no tienen este color utilicen pueden utilizar el violeta para hacerlo con rojo mister yo tengo dos violetas yo tengo violeta mister voy a tenerlos en silencio para que puedan escuchar mi hija sale negro ahorita los escuchen 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 mi hija la pantalla sale negra hijo si la pantalla le sale negra es porque algún problema hay en la conexión que usted tiene voy a pedir que vuelva a entrar a la clase para que le pueda parecer bien vuelva a entrar a la clase y le va a parecer bien no van a cubrir todo así hay que observar hasta dónde vamos a cubrir con este color por la clase la clase hay que celebrar x 6 x 6 Gracias. Arianna, cierra. No la veo que esté trabajando, hija. ¿Viste? Es que no tengo ese color y no tengo ni el rojo. Y solo tengo morado, pero morado oscuro. ¿Y tiene rosado? Sí, el rosado sí. Bueno, utilice el morado y el rosado. Ok, gracias. Ok, diga Mónica. Yo tuve que volver a hacer el dibujo porque me había salido mal el color anaranjado oscuro. Porque no tengo. Ok, amor. Ok, ok. ¿Al morado o al violeta, mister, qué le ponemos para que se haga ese color? Podemos utilizar rosado si no tienen rojo. Y de preferencia utilicen el rosado. Se les va a hacer más fácil. Ok, mister. Ok. Bien. Con el dedo, como aquí nos va a quedar. Dice, la pantalla sale negra. Ahí, hijo, le dije que se volviera a conectar a la clase porque el problema es con la conexión que usted tiene. ¿Verdad? Vuelva a conectarse. Porque le sale con una pantallita chiquita. Miren, aquí con el dedo, miren. Vamos a hacer esto con el dedo. O con papel, mister. Eso. También pueden utilizar papel. Vale. 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 Tampoco дома dentro. No responsabilidad. Tampoco. No responsabilidad. Tampoco la atención. Estabamos. Ahora temos ya. Alessarei de veña. Tampoco aquí. Tampoco aqui. Tampoco. Tampoco aquí. Tampoco aquí. Tampoco aquí. Gracias. 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 Ya le expliqué cómo lo puede hacer. Recuerde azul con rojo, azul claro. Gracias. 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 A ver. Vamos a ver que aquí vuelven a pasar aquí. Y vean que esta vez el color se absorbe de forma diferente al papel. Ok, ahí. Ahora vamos a utilizar el color rojo. Aquí, en esta parte de abajo. Aquí, en esta parte. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el dedo, en el rojo. Mister, no tengo color rojo yo. Ariana, si usted no tiene color rojo, hija, termine con el mismo color todo. Exactamente lo mismo que hicimos. Vamos a volver a pasar aquí. Mister. Llega, hijo. Lo que hice con minar el magenta, me salió exitoso. ¿Le salió? Bueno, salió magenta. Ok. Ahí. Ahí. Solamente en esa orilla van a volver a poner rojo. Ok. Solamente en esa orilla. Luego van a utilizar, una vez más, el azul. Claro, miren. Y van a hacer esta línea así. Aquí también vamos a coercer un poquito. Aquí también vamos a coercer un poquito. Dejan el azul. Y van a buscar el color amarillo. Aquí, aquí estoy amarillo. Disculpe, disculpe, Mister, va muy rápido. Ok, hija, gracias por decirme. Está bien. Yo les he dicho, se siente que voy rápido, me lo dicen. Está bien. ¿Por dónde va usted? Por aquí, ve. A ver, ya la veo. Ya la voy a buscar. Ok, ya la vi. ¿Usted está combinando los colores? Sí. Ya entiendo por qué siente que voy rápido. Bien. Repito, repito. Aquí, rojo. Vuelven a pasar el dedo. Ya cuando aclare, una vez más pasan el rojo, solo por esta orilla. Ok. Después, esto que se ve más oscurito, con azul claro. Aquí con amarillo. Ok. ¿Los demás cómo van? Bien, Mister. Bien, Mister. Ok. ¿Y los demás? Sí. Ok, ok, ok. Muy bien. Vamos, pues. Mister, y el piquito de las aves. Al final lo vamos a hacer. Ah, bueno. Al final. Bien. Mientras. Para que puedan avanzar los demás. Esta, esta misma línea que nos, esto mismo que pintamos nosotros aquí así. A este lado, lo van a hacer en amarillo. Ok. A este lado va a ser en amarillo. Solamente voy a marcar el área. Ustedes pueden ir avanzando. Mientras le damos un poquito de tiempo a Camila. Recuerden, solo es este espacio que va a ir en amarillo. Y después que lo hacemos, lo coloreamos, Mister. Sí. Ok. Mister, no me sale el magenta. ¿Qué colores está usando? He estado usando el rojo y los dos azules para intentar y no me sale. Me sale, me sale como un café. El rojo y los dos azules. Es que ahí lo que está haciendo es violeta, hija. Una vez que ya tenga el violeta, lo que tiene que utilizar es el rosado. Pero no me sale ni siquiera el violeta. Me sale como un café. Utilice el azul claro. Utilice el azul claro. Intenté con el azul claro y no me salió. Y intenté con el otro y no. Escúchame. Haga una prueba en un papel aparte. Utilice el azul claro con el rojo. Y eso le debe dar violeta. Cuando ya le den violeta, va a aplicar el rosado. Si lo hace antes de que le dé el violeta, por eso le va a salir otro color. Primero tiene que darle el violeta. Y solo con un azul. Con el claro. Mister, yo lo hice con azul y rojo porque no tenía rosado, pero me salió. Ok. Camila Morales, ¿cómo va, hija? Mister. ¿Diva? Bien, mister. Ok. Diga, Donna. Está bien. Ya voy a ver. Ya voy a ver. Sí, va bien. Sí, yo, mister. Igual. ¿Va más bien? Sofía también. Ok. Bueno, ahora sí. Avancemos aquí en el avance. Ya le dimos un poquito de tiempo acá. Ya le dimos un poquito de tiempo acá. Avancemos aquí. Yo ya avancé, mister. Ok. Marío aquí. ¿Por qué se ve un amarillo tan claro, mister? Porque es claro. Este amarillo es claro que estoy usando yo. Ah, bueno. ¿Viste? Diga. Pide. Permítame, hijo. Permítame, ya lo veo. Aquí, miren, en la orilla donde está el amarillo y el rojo, van a combinar el amarillo ahí con el rojo. Ahí, combinamos el amarillo con el rojo. Ok. Ok. Ya voy a ver, ya voy a ver. Este espacio de acá, que nos hace falta, van a buscar el verde más claro que ustedes tengan. El más clarito. Ok. Este es el rojo verde más claro que tengamos, mister. Sí, el más claro que ustedes tengan. Ok. El que ustedes tengan, que sea el más claro. Bien. Y... Este es el más claro, ¿cuál? Verde. Mister, mire Camila Morales. Este es el más clarito que tengo. Ok, hija. Está bien. Si ese es el que tiene, no hay problema. Utilicen el que ustedes tengan, que sea el más claro. Mister. Diga. Mister, ¿cuál color está usando ahí? Verde. El más claro que usted tenga. De los verdes. De los verdes, el más clarito que usted tenga. Mister, toda esa parte se pinta en verde. Exacto. Toda la verdad, Mister. Toda esa parte. Buena. Sí. Y igual, aquí en donde se une el amarillo con el verde, vamos a combinar un poquito del verde con el amarillo. Primero, pasamos el verde un poquito acá. Y después vamos a tomar el amarillo. Y lo vamos a pasar sobre el verde. Y después con el amarillo, sobre el verde, solamente en la orilla. Y pueden ver como que si el color sale de ahí mismo. Vuelven al verde y hay que pintar bien aquí, que quede bien rellenado. Mira, Mister. Permítame, ya lo voy a ver. Mister, qué bonita le está quedando. Me encanta. Gracias, corazón. De nada. Mister, me gusta el color y parece un limón porque es amarillo y verde. Ajá. Tomen un poquito de azul claro y van a poner en esta parte de abajo. Ok. Pero encima del verde, Mister. Sí. Ok. Ok, así. Solamente así. Una vez que ya lo tengan, vuelven a pasar el verde sobre ese azul. Ok. Y le va a oscurecer. Mister, azul claro o azul oscuro. Tengo que pintar el azul claro fuerte porque si no, no me pinta. Siempre el mismo verde, Mister. Sí, miren. Y otro azul de verde. Mister. Pero un poquito más oscuro. Ahorita voy a ver. Mister es claro oscuro. Claro, hija. Ahorita los que me lo están queriendo mostrar lo pueden hacer. Muy bien, Zoe. Muy bien. Ariana, cierra. Mire, Mister. A ver, Ariana. Muy bien. Mire, Mister. A ver, K. Vamos a ver, K. K. Vamos a ver el de Sofía Licona, el de Ashley. Muy bien. K. K. ¿Dónde está K? Buscar a K. Aquí. Muy bien, K. Muy bonito. Muy bien, Ashley. ¿Sí? Gracias. Gracias. De nada, hijo. K. Me levanta aquí, papi. Oye. Está por ti arriba. Sí. Mire. Mister, me puede mostrar la parte del otro. A ver, Yadier. Mister. Ahí está todo. No, un minuto. Ahí está todo. Ya lo veo, Yadier. Muy bien. Atención. Mister, mire, Valentina. Elena, muy bien. Yadier, muy bien. Valentina. Vamos bien. Muy bien, Ashley. Qué piquito, Mister. Qué color. Me le falta el de aquí, Emily. El otro, el que pintamos primero. Ya se falta. Y el piquito, Mister. No lo vamos a pintar. Ahorita, ahorita, ahorita. Atención. Nos falta el piquito y los ojos. Es Mister. Mire. Un poquito de este lado. Escuchen. Escuchen. Ok. Vamos a buscar ahí en sus colores, este color. Que se parece un poco con el amarillo y con el café. Este, miren. Ok. Si no lo tienen, ese color lo pueden combinar con café y amarillo. Ok. Si no lo tienen, lo pueden combinar con café y amarillo. Y con ese color. Mister, el café oscuro, café claro. No tengo ese color. Mire, ve. Un café claro. Un café oscuro o café claro, Mister. Claro. Claro.